Continuamos con la entrevista con Ricardo Escudero y como les decía antes de la pausa vamos a entrar ahora de lleno a la parte del proyecto que aprobó ayer la Comisión de Economía en el que los jubilados podrían disponer hasta del 95.5% de su fondo de pensiones. Entonces, Ricardo, ¿qué efectos va a tener esto? Porque es bastante tentador que a una persona de 65 años le digan bueno, aquí tienes, puedes usar casi el 100%. Ok, yo lo uso, me voy de viaje, me compro un carro y pongo un negocio. Y si vivo hasta los 85 años, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Porque es un proyecto efectista, pero cuidado con las consecuencias a mediano y largo plazo. Eso es lo peor de todo. Es cierto que existen muchas personas que saben administrar bien su dinero, que ya tienen su casa propia, que ya tienen su carro y que no van a vivir de la pensión. Y hay otros que necesitan ese dinero para cumplir sus anhelos, sus sueños y sus esperanzas. Eso es un principio de la libertad de las personas que debemos respetar. Sin embargo, yo llamaría a todas estas personas a la reflexión, a la reflexión en dos grandes campos. El primero es, ¿saben ustedes qué va a pasar con el Perú? ¿Saben ustedes quién nos va a gobernar? ¿Qué pasaría si vuelve un presidente como el que está acabando ahora su gestión? ¿Saben lo que ocurriría? Para mí, esta efervescencia de la gente es una señal de alerta que nos está diciendo, no tengo chamba, estoy desesperado, mi economía está golpeada, tengo que jalar de algún lado, tengo que jalar y se ve apetecible jalar los fondos de pensiones que uno ha ido construyendo a lo largo de su vida. Es muy peligroso para las personas, es muy peligroso para el país, porque se encuentra invertido este dinero, no solamente en infraestructura, en proyectos y en una serie de destinos que van a dar una rentabilidad esperada a lo largo del tiempo, sino que a esto se suma, y hay que ser claros y críticos, se suma la falta de información, explicación y comunicación de las administradoras de fondos de pensiones. Tienen que hacer un mea culpa urgente y tienen que recapacitar sobre los sistemas de educación previsional que han venido implementando hasta la fecha, porque la gente no sabe cómo se llega a una pensión, no sabe cómo se calcula el aporte para llegar a una pensión, la gente no sabe con cuánto se va a jubilar. Yo creo que este proyecto es muy popular, yo creo que en el Congreso el pleno lo va a aprobar y el presidente lo va a tener que promulgar, porque nadie se va a atrever a enfrentarse a los aportantes. Esa es mi misión política. Sin embargo, ese proyecto es inconsistente, es inconsistente como las falas de mortalidad, ¿sabes por qué? Porque para hacer un proyecto de ley tú tienes que tener una justificación financiera y económica. No existe, no existe. ¿Cómo saben los congresistas cuántas personas a lo largo del tiempo y en los siguientes años tienen capacidad o tienen en sus fondos determinada cantidad de dinero y carecen de propiedades y carecen de trabajo para que sí a esas personas les sea útil este fondo, por ejemplo? No lo saben. Entre los defensores y analistas quienes defienden este proyecto han dicho que los que hacemos este tipo de reflexiones, Ricardo, estamos subestimando la capacidad de ahorro de las personas. Dice que estamos subestimando que la gente sí sabe qué hacer con su plata y que por último es su plata. Claro, es nuestro dinero. Yo también aporto a un FP y también tengo un fondo y me encantaría que me lo den, irme de viaje y chao. Pero ese no es el tema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a esa persona no le vaya tan bien? ¿Quién va a solventar a esa persona? ¿Pensión 65 lo va a hacer? No. Mira, Pensión 65 ya está sobrepasando medio millón de personas que reciben una dádida de nuestros impuestos sin haber jamás aportado a un sistema previsional. La ONP, la ONP tiene medio millón de pensionistas y le niega el derecho de acceso a pensiones de jubilación, invalidez, orfandad, viudez. Se lo niega a más de 128 mil personas hasta el momento que tienen procesos judiciales con la ONP. Las AFP hasta el momento tienen 85 mil pensionistas solo de jubilación. Entonces, ¿cuál es el cuadro general? En el Perú trabajamos 16 millones y medio de personas, la población económicamente activa. De esos 16 millones y medio de personas, 3 millones y medio aportamos a un sistema de pensiones. Hay 13 millones que están subiendo sus edades. Y el Perú es un país que está teniendo una menor tasa de nacimientos. O sea, va a haber menos gente joven para solventar los supuestos programas sociales. ¿Qué va a ocurrir con el país? Yo más que oponerme a las esperanzas de la gente que ve una posibilidad para arreglar sus economías o para sobrevivir, que sí saben administrar su dinero, nadie se los puede negar, pero yo me voy al otro lado de la historia. Y si viene un gobierno que no se los permite, y si viene una crisis económica peor, y si en verdad la vida les depara peores escenarios. Yo conversaba con unos amigos hace poco, hace poquito, y me decían, mi esposo hace dos años que no encuentra trabajo. Hace dos años que su esposo no encuentra trabajo. ¿Y acaso no hay problemas en casa? ¿Acaso no hay separaciones? Y eso trae empobrecimiento, trae limitaciones en costos. Esa plata se va a esfumar rápidamente en la mayoría. Porque no hay ingreso, porque no hay ingreso. Cuando tú tienes un fondo, ya sea de indemnización por un trabajo, por un despido, dices, qué bien, puedo vivir dos años, o tres, o los que fueran, y después. ¿Cuánta gente tiene su CTS completa? Muy poquitos. Esa es una evidencia. Esa es una evidencia. ¿Cuánta gente tiene más de una tarjeta de crédito? Uf, la mayoría. Entonces tú puedes ahí medir exactamente cómo va la economía de un país, sobre todo, y yo rescato esto, las clases medias, la clase media en el Perú, va a ser la principal afectada si esto ocurre, porque no va a haber instrumentos de inversión y desarrollo, y por otro lado se te va a afectar la economía familiar. Ahora, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones cuando esto se apruebe? Que yo creo que sí se va a aprobar. Hoy día el diario Gestión, y sería bueno ver la portada del diario Gestión, ahí la tenemos, Congreso da el primer paso para perforar sistema de AFP. Yo creo que Gestión ha puesto claramente la situación en esa portada. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, lamentablemente existe una mala imagen del sistema privado de pensiones. A eso también quería ir. Existe una mala imagen, eso es una gran verdad, y una pésima imagen del Sistema Nacional de Pensiones, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a destruir lo que tenemos. Yo tengo un ejemplo que ojalá me entienda la gente. Si yo soy una persona, soy asmático, tengo un pequeño cuadro de depresión por problemas de la vida diaria, y me diagnostican hoy día cáncer. Si yo voy donde un médico tratante, ¿qué es lo primero que tiene que tratar el médico? Lo primero que tiene que ver es el cáncer. Es el cáncer. Porque la depresión me va a aumentar con la noticia del cáncer, y me pueden venir hasta crisis asmáticas como engatillante de toda esta situación. Entonces, esa es la escalera. ¿Qué ha debido hacer el Perú en estos últimos años, el Congreso de la República? 13 millones de personas que no están ahorrando ni cotizando para un sistema de pensiones. Dentro de 10 o 15 años van a haber 5 millones de personas mayores de 65 años sin nada. Y cada día la vida nos hace más egoístas. Cada día los chicos o los jóvenes, y perdonen, votan a los viejitos de casa y los dejan en un asilo o en una casa de reposo, o los votan. Otros los votan, lamentablemente. Ese egoísmo y ese materialismo está llevando a la destrucción de la sociedad. Entonces, esto es peligrosísimo. Sí. Es peligrosísimo. Ahora, Ricardo, yo quiero ir también al tema de las AFPs y su responsabilidad en esto. Los políticos en campaña y la gente de a pie han encontrado un caldo de cultivo que cualquier de estos proyectos va a tener aceptación, porque yo creo que las AFPs se lo han ganado a pulso. Yo hoy día escribí un artículo en posición.p diciendo que las AFPs, desgraciadamente, solo han visto el árbol y no han visto el bosque. Y ahora están viendo cómo estamos a punto de que todo el sistema sea remecido. ¿Por qué digo el árbol? Porque yo creo que ellos solo vieron, tanto les costaba no bajar la comisión, tanto les costaba flexibilizar el sistema y no llegar a este punto. Yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo ahora es única y exclusiva responsabilidad de la poca flexibilidad de las AFPs. Yo te diría algo más. Es la falta de liderazgo en el gremio. Con toda sinceridad y con mucha pena te lo digo. No puede dirigir un gremio alguien que no se enfrenta con valentía a decir las cosas como son, por muy impopulares que sean. Tú tienes que trabajar para hacer popular aquello que es bueno para el Perú. Y el sistema privado de pensiones es muy bueno para el Perú porque te posibilita muchas cosas buenas. Creación de empleo, infraestructura. Pero tiene muy mala imagen el sistema porque todos están pensando que yo quiero mi plata hoy. Pero es peor cuando sale el líder del gremio de las AFPs y con una tranquilidad increíble dice que eso no es significativo, que eso no es así, que no nos preocupemos, mientras en el Congreso todo el mundo está que alienta, incentiva, golpea y descubre esa mala imagen que para muchos es evidente. Tú pides una cita para una jubilación en una AFP y te dan una cita de aquí a 15 días. Bueno, la vez pasada una amiga me contaba, que desgraciadamente quedó viuda, que para que le den la pensión de su esposo tardaron 5 meses. Entonces ella me decía, o sea que ella trabaja, es una profesional y tiene sus propios ingresos también. Pero claro, ella me decía, si yo no trabajara, si yo no hiciera nada y el ingreso de mi esposo hubiera sido el único ingreso familiar, no comía, los chicos no iban al colegio, por 5 meses, yo creo que es bien importante que las AFPs reviertan o traten de revertir esa mala imagen que tienen. Tienen que acercarse a la gente, tienen que popularizar el lenguaje, hacerlo sencillo y evidente, poner testimoniales donde la gente se dé cuenta que sí puede ser ahorrado 15 años, pagué los 12 meses de esos 15 años y tengo una pensión acorde a mi ahorro, no el sueldo como reflejo de la pensión. Sino es un ahorro, pero no lo hacen sencillo. Ahora, otro tema gravísimo ha sido el tema de las comisiones, ¿no? Muy. O sea, tienes un porcentaje de ahorro y un gran porcentaje de comisiones. ¿Qué les costaba bajar un poquito las comisiones y que podamos aportar menos pero que nuestro fondo siga intacto? Es que, mira, se vuelve siempre al punto de partida. Si la superintendencia de Banca y Seguro fuera defensora del cliente financiero, facilitaría las herramientas, igual que el Congreso, para que entre mayor competencia. Y al haber mayor competencia, tú bajas los costos al cliente, al usuario, al afiliado. Eso no ha ocurrido. Hay menos AFPs. En cambio, en la industria aseguradora peruana han aumentado las aseguradoras y hay una competencia activísima. O sea, si la gente retira todo su fondo a los 65 años, esto va a perjudicar también a la industria de seguros. Y eso es muy peligroso. Si la gente... Una última pregunta, Ricardo. Si la gente retira todo, los que nosotros que todavía seguimos aportando y nos falta todavía algunos años para jubilarnos, yo cuento, sé que ahí tengo un fondo. ¿Qué va a pasar con ese fondo? Espero que no le pase nada, por más que el sistema colapse, ¿no? De pasarle no le va a pasar. De pasarle al malo... Dios te escuche. No le va a pasar nada malo. Pero ¿sabes qué va a suceder? Y aquí viene la segunda ola política populista. Si ellos pueden sacar a los 65, sácalos cuando quieras, compadre. Yo los saco pues a los 50. Claro. En la plenitud de la vida. Lo sacas. Y ya no hay sistema. Y ya no hay pensiones en el Perú. Y salve a ese quien pueda. ¿Qué tal panorama que nos has dado, Ricardo? Te agradecemos mucho por tu presencia. Gracias, también. Espero que los televidentes saquen ahora sus propias consecuencias. Sus propias conclusiones. Y nosotros regresamos con la entrevista que ayer le hiciéramos a Luis Benavente. Como ustedes saben, ayer no fue imposible estar en vivo, pero hicimos la entrevista con Luis Benavente. Luego de la pausa, volvemos con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!